No me preguntes ni ven a bailar mi ritmo Este ritmo es tan sabroso, todos lo pueden bailar Y yo me siento orgulloso cuando lo oigo sonar No me preguntes ni ven a bailar mi ritmo Te digo que no me preguntes ni ven a bailar mi ritmo Que la tome la cabeza, muévela con rapidez Esto no es una rareza, tú verás que rico es No me preguntes ni ven a bailar mi ritmo Que seguido eres No me preguntes ni ven a bailar mi ritmo Ya se baila en Inglaterra, España, Chile y Japón Dinamarca y la Siberia, ay que rico y sagro son No me preguntes ni ven a bailar mi ritmo No me preguntes ni ven a bailar mi ritmo Y no, y no, y no, y no, y no me preguntes más Si venga a bailar mi ritmo, te digo No me preguntes ni ven a bailar mi ritmo Pa' que vea ya se baila en Inglaterra, España, Chile y Japón No me preguntes si venga a bailar mi ritmo Si sale pa' que pregunta Maruca y venga a gozar mi tipo que tiene azúcar No me preguntes si venga a bailar mi ritmo Pero mueve bien la barriguita mamita y al mismo tiempo la cabecita No me preguntes si venga a bailar mi ritmo No me preguntes si venga a bailar mi ritmo No me preguntes si venga a bailar mi ritmo Y aquí en frente, Alfredo Rodríguez No me preguntes si venga a bailar mi ritmo No me preguntes si venga a bailar mi ritmo No me preguntes si venga a bailar mi ritmo Ja-ja-ja, te lo dije de una vez Un mundo t caption No me preguntes si venga a bailar mi ritmo No me preguntes si venga a bailar mi ritmo Ah, 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 te lo dije de una vez Vaya Belén, Belén, Belén Te lo dije de una vez y tú me dijiste a tu mujer Y por eso te digo ahora Goza mi ritmo Oye, qué bien, qué bien, qué bien ¡Tri! Te lo dije de una vez No me preguntes si ven a bailar mi ritmo Negrona mía, dime qué hace yo Que no te veía desde la última vez No me preguntes si ven a bailar mi ritmo Me llaman semilla de caña branda Aprovecha ahora que ahorita se acaba No me preguntes si ven a bailar mi ritmo Ya lo oyiste, ¿no? Bala, 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 bala La, 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 la ¡Suscríbete al canal!